Para la recién campaña de la Premier League, el Stoke City decidió fichar al delantero español Gesé Rodríguez, quien tuvo un pésimo paso por el PSG la temporada anterior y terminó jugando para Las Palmas. Ahora el español ha llamado la atención en su llegada a Inglaterra, pero no precisamente por su fútbol, sino por su pareja, Aura Ruiz. Impresionante o glamurosa son algunos calificativos que han utilizado diarios británicos como The San E-Mail para describir a la española. La modelo y futbolista se convirtieron en padres hace dos meses, sin embargo, han atravesado por momentos difíciles ya que su bebé se encuentra hospitalizado desde que nació, pero al parecer cada vez está más cerca de salir. Por lo mientras les dejamos una galería de Aura para que vean el motivo por el que deslumbró en Inglaterra.